La estrella de la música country Dolly Parton anunció que la plataforma digital Netflix emitirá en 2019 una serie basada en sus canciones como cantautora siempre he disfrutado contando historias a través de mi música. Estoy encantada de dar vida a algunas de mis canciones favoritas con Netflix. Esperamos que nuestra serie Inspire y entretenga a familias y amigos de todas las generaciones, señaló Parton en un comunicado de prensa. La serie, que por ahora no tiene título, contará con la producción de Warner Bros. y de Dixie Pixie Productions compañía de Parton.